Hola, soy Álvaro Capa y yo Miguel Ortega y juntos formamos VisualFabric. VisualFabric es un estudio de visualización arquitectónica especializado en el campo del real estate con cursos de arquitectura y diseño interior. En nuestro estudio hemos trabajado para importantes clientes como AEDAS, Cuavit, Lidl o el Ayuntamiento de Málaga. En cada proyecto buscamos transmitir nuestra visión de la arquitectura y el interiorismo. Hay que prestar atención al detalle, desde la variación e distribución de la vegetación hasta el posicionamiento de la cámara o la luz en diferentes momentos del día. Tan importante es el espacio como su entorno. Este enmarca la arquitectura y complementa el concepto de diseño. En este curso de Domestika aprenderás a desarrollar un proyecto de arquitectura exterior y crearás imágenes fotorrealistas con el software de renderizado V-Ray. Nosotros os proporcionaremos un proyecto base modelado para que trabajéis sobre él. Como proyecto final realizarás una imagen exterior de una vivienda unifamiliar integrada en un entorno natural. Para ello comenzaremos modelando el terreno y generando los diferentes desniveles que podemos encontrarnos. También modelaremos la fachada exterior y revestimientos exteriores o el suelo. Crearemos la vegetación integrando el césped y el bosque perimetral. También nos centraremos en la optimización de los diferentes modelos que conforman el proyecto. Luego trabajaremos con nuestra cámara para fijar nuestros puntos de vista atendiendo a detalles sobre composición y encuadres. Pasaremos a iluminar nuestra escena con diferentes sistemas tanto diurno como nocturno y también trabajaremos materiales desde los más básicos a los más avanzados. Con todo esto preparado pasaremos a buscar la mejor configuración de render para sacar nuestra imagen final y llevarla a postproducción. Ya en Photoshop realizaremos la primera postproducción básica en 32 bits y con el uso de máscaras incluiremos un cielo y añadiremos algunos detalles en el fondo. También realizaremos unos ajustes finales para buscar el look deseado. Al acabar este curso serás capaz de realizar imágenes de arquitectura exterior integradas en entornos naturales. Para este curso será necesario el uso de un ordenador de gama media para trabajar con fluidez. Además de tener un conocimiento intermedio de 3D, herramientas modeladas como 3ds Max, Vray como motor de render y Photoshop como software de postproducción. Crea imágenes tan impactantes que sea difícil distinguirlas de la realidad.